Buenos días, corredores. Buenos días. Vamos a ver quiénes están con los ánimos al 100 en la estela. Ay, Dios. Ánimos al 100, Norma. ¿Qué? Ay, Dios. Están dormidos todavía. Pregúnteme a mí. ¡Cuaki! Toda la familia de Nano vino a competir. Está Nano, está Chimirín y está la Cuaki. La familia de Nano va a estar ahí presente, la Cuaki, la levanté a la fuerza. El Chimirín vino a ver a los Dallis. Pero no vino a Dallis o a la Cuaki. Y el panzón. Ajá, los Dallis se quedó en la cláusula. Él es seco, ¿no lo viste? Ah, el seco, Dallis. ¿Qué voy a traer esto? Choco, Choco. ¿Qué onda, Choco? ¿Cómo dijiste tu pata? No importa. Ya, venga, quiero ver la pata, quiero ver la pata. ¿Qué es eso? ¿Y qué le pasó? Es que si pero le vamos a... Va a creer que hay hierba, me escribió, mira, es que no voy a ir a la fiesta, me dice, porque yo estoy mal a tobillo, me dice. Y si anda hinchado. Pero mira, eso es rojo, es como de... Yo te dejo rojo. Sí, es que así deja, así deja. Pero así tenés que intentártelo todavía. Pues sí, va, entonces le digo yo, va, está bueno, quedate, le digo, pero anda donde venado a que te sobe para que te lo arregle. ¿Y no fue? Y a comer pupusaje fue ahí. Yo fui a comprarlo. En lugar, ajá, en lugar de reposar, en lugar de reposar y quedarse sentadito, tranquilo, se va caminando a comer pupusaje. Vamos a comprarlas aquí, no más rápido, porque te lo arregle para mañana. Y se va caminando a comprar pupusaje ahí en lugar de donde el venado. Y allá, y allá a la fiesta no fue. Todo lo que venado lo desarmó y tiene que armárselo, pues. Pues sí, por eso tenía que haber ido ayer donde venado. Pero qué raro que solo a él le pasó eso. Ah, pues algo tenía allá quizás. Es que venado si no está zafado, él lo zafa. Así que lo fija. Sí, 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 chiquitito. Desafado. Él lo destrajo. No le tienen fe a venado. Yo sí, a mí me ha curado, a mí me ha, a mí me ha, a mí, a mí, conmigo ha hecho milagros venado, la verdad. A mí una vez, no, también, a mí una vez con las dormitas, creo que fui, con los huevos de pelota allá, destrabado en los dedos. Cállense atrás, porfa. De que no esté aquí, cállense atrás, gracias. Cállense atrás, gracias. Componido. Compuesto, niño. Voy a estar dormido, hija, vaya. De aquí va a quebrar el brazo yo, de aquí. Ahí está dormido. No sé, está dormido, está dormido. Jale por bruto, por ir siguiendo unas bichas, pegué un poste y así. Ahora me ha recolgado, niño. ¿Qué te compuso? El aire te compuso. Es que va a estar por deditos y dedos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Tama, otra vez es por deditos y dedos. Jajaja. Bueno, entonces estamos listos ya con todo. Bien. Ánimo al 100. Bien. Bueno, tenemos, tenemos por aquí al, 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 al Héctor, ¿cómo le podemos llamar al puesto de él? No, el referee no. El chequeador. El interventor. Registro. Registro. El señor de Real. El chequeo. Vaya, el chequeo. Vaya. El chequeo. Así que pongan atención a todos los participantes que vinieron desde el Salco. Que vengan pues y aquí ya comenzamos. No, 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 no. Ay, Dios. Así como que no van a correr. Así como que no van a correr, no es necesario. Ajá. No han venido muchos, pa. Muchos, ¿qué? Ok. Mira, Abby, limán viene con todo a correr, ya listo. ¿Cómo que no? Él también vino. Ajá, vino Elvis que dijo también. Ahí viene, mire, como que la selección se mira, camarada. Mire, la selección, hombre. Ay, mira, 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 mira. ¿Qué tal de serén? Mire, pero... Este partido... Esto... Mamá, estos dos bichos dan miedo. Pero por la cara, vaca. Ajá, ajá, ajá. Ahí el guapo. ¿Y Elvis, dónde está Elvis? El de segunda. Ahí está, mire. Está preparado. Imaginen que a los huevones, a todos los que trabajan, albañiles del campo y todos los dijimos, y no ha venido ninguno. ¿Cree que vengan todavía? No, ni van a venir. ¿Cree que nadie venga? ¿Qué quiere decir eso de ellos? Y eso que tienen que ver, ya son 100 dólares. Hijas, son 100 dólares. Chiqui man. Usted que es corredor, dígame usted si un día de descanso no va a correr para competir. Y no tiene... Es que va, pero eso sí no tiene nada que ver. Ayer el gordito, ¿cómo se ha venido el vecino de aquí? Todavía que me diga, ahorita en esta... Mirá, ve. Todavía que me diga, ahorita en la mañana están tirados ahí, si te creo. Ayer le dije yo, Fermín, para que sí me dijo, bueno, y es que va a ser para mañana, amén. Sí, le digo, mañana se va a venir, son 100 dólares de premio en primer lugar. Y hasta le dije el listado y todas las cosas, y me dijo, ah, yo no alcanzo a correr, me dijo, yo es mentira. Ah, sí, pero por el mismo que está gordito, pues, pero estamos hablando así como no venir ni Saúl. ¿Cómo no? Saúl, el Chele. Ah, pues va a venir más ratito, seguro. Huevones que son, que no han venido. ¿Cómo no va a correr el Chiquimamba si pagó para quedar de último? Pero mire, si lo contamos los corredores, salían varios, va a estar bueno. Sí, está bastante. ¿Quién va a competir de atrás? Hay gordomelos, yeah, gordomelos. Venga, ese competidor. Vaya, entonces, entonces se va a poner buena la competición. Les pregunto, le pregunto a ustedes tres que van llegando ahorita, ¿vienen a ganar o no más a competir? A ganar. A ganar. Los dos de Izalco, ¿vienen a ganar o vienen nomás a pasar el tiempo? Vaya. Vaya, entonces ya que están aquí, antes que, ya que estamos reunidos acá, callate Alejandra, porfa. Ya que están reunidos aquí los que ya están, porque son los seguros, los premios se los voy a explicar. Tanto hombre y mujer, ¿verdad? Tanto hombre y mujer, primer lugar, segundo lugar y tercer lugar llevan premio. Hombre y mujer, primero, 100 dólares. Hombre y mujer, segundo lugar, 50 dólares. Hombre y mujer, tercer lugar, 25 dólares. Entonces, aparte de eso, para solo los que es el sabor 4K, los bichos y bichas, porque como saben que estos bichos les van a ganar, ¿va? Entonces, Roger y Walter, un amigo del sapo, pensaron ellos también, dijeron, para que no se vayan sin nada los bichos de la plaga, el que gane, se va a llevar un trajecito de parte de Roger, que por ahí lo tenemos. Un masculino y femenino, que lo había mandado a regalar antes, y es deportivo, tipo deportivo. Aparte de eso, el amigo del sapo también dijo que iba a mandar, bueno, él va a venir en marzo, creo yo, y va a traer un premio de sorpresa, va. Él va a saber quién ganó, porque el sapo le va a decir quién ganó, y le va a traer algo, dependiendo quién sea. Y este, Roger también, que dijo que iba a mandar algo de sorpresa, va. No ha dicho nada todavía, entonces como no él sabe, depende lo que sea, y si después de contactar al ganador, o lo que sea, y si no, que sea para el primer lugar, o segundo, como sea él, de la plaga también. Así que, vienen por los 100 dólares. Tenemos, para ustedes competidores, hombres, mujeres, lo que sea, o no definidos, también. Tenemos, tenemos, para que se hidraten, tenemos agua y gatorade. Gracias a quién, gracias a quién. A Sandra Ramírez. A Sandra Ramírez. Gracias, 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 gracias. Aparte de eso, tenemos también una retajina de bananas por ahí, porque allá está, mire. Para el potasio. Allá está, para el potasio. Para el potasio. Para el potasio. Así que, el que quiera, el que guste. Pero el chiquilo también padece de eso. Ah, sí, sí. Este, chiquimán, ¿a qué hora es recomendable una banana de esas? Ya va, ahorita. Ahorita. Anda, ya está en la plaga. Todas horas. Espérese, papá, espérese. Calmado, calmado. Vaya, entonces, las bananas esas están disponibles para, para, para que no le vaya a bajar el potasio, así como a, como a Hilo y a la Alejandra. Que se le va a bajar el potasio. Aparte de eso, aparte de eso, después de la competición, va a estar una señora haciendo pupusas por ahí. Y el que quiera unas dos o tres pupusas, puede llegar donde la señora, donde la Edi, a pedir ahí, a hacer la orden de pupusas. Para desayuno. Y eso gracias a quién? A mi vieja Sandra Ramírez. A Sandra Ramírez, también. Y, y si las pupusas no alcanzan, porque mandó cuánto para pupusas? ¿Ciento cuánto? No me acuerdo. Ay, mira. Creo que 125 mandó para pupusas. 125 para pupusas, papá. Y 150 para el gator agua y la banana, papá. Todo eso es de parte de ella. Este, pero si las pupusas no alcanzan, aquí las viejas de la cocina tienen todavía frijoles, quesillos, masa y todo para preparar pupusas, porque ayer también, la vida, mi vida de chiquimano, mandó también para pupusas ayer. Pero era, era como había mandado 100 dólares, quedaron todavía ingredientes, así que por si no, por si no alcanza la pupusas de la Edi, aquí están las viejas de esta que van a preparar pupusas. Ah, la Edi también para, para el que quiera comprar, cabal. Ah, ahí las medallas de participación tenemos, parece de funeral gracias a Julio, parece que es un funeral vamos, pero también tenemos unas medallas de participación. Bueno, estos son, ah, aparte de eso, medallas, para primero, segundo y tercer lugar. Vaya, para el que gane, tenemos acá, miren, primer lugar, así que aparte del dinero, también se va a llevar esto. Y por participación, las otras medallas. Y como participación, para que quede constancia de que si participaron, se van a llevar nada más y nada menos que una medalla de participación. Cada uno de los participantes, no cada uno de los participantes, los que lleguen a la meta, conste. Si no llegan porque les agarra el patatú por allá, ni modo se pierden las medallas. Si vamos a hacer el tercer lugar, el tercer lugar lo llevo. Usted lleva al tercer lugar, este es del cuarto, del cuarto en adelante.